¡Uff! ¿Bien? Serie temporal, volumen 1 Antes de la edad del hombre de Aikantar de Shimeirene Antes de que el hombre se hiciera con el control de Tamriel y antes de que las crónicas de los historiadores registraran los avatares de los soberanos de Tamriel los sucesos de nuestro mundo solo se conocen a través de mitos y leyendas y de las enseñanzas de inspiración divina de los nueve divinos Por comodidad, los historiadores divinen las distintas épocas de la prehistoria en dos grandes periodos de tiempo La era del amanecer y la era merética La era del amanecer La era del amanecer es el periodo anterior al comienzo del tiempo mortal cuando tenían lugar las aventuras de los dioses La era del amanecer finaliza con el óxodo de los dioses y la magia que partieron del mundo con la fundación de la torre adamantina El término merética proviene de los nórdicos literalmente significa era de los elfos La era merética es la época prehistórica posterior al éxodo de los dioses y la magia que partieron del mundo con la fundación de la torre adamantina y es anterior a la llegada de Isgramor Isgramor, el nórdico Atamriel Los siguientes eventos son los más notables de la era del amanecer que se presentan a grandes rasgos a grandes rasgos en orden cronológico tal y como lo perciben las criaturas modernas como nosotros El cosmos fue formado a partir de Aurbis Caos y totalidad por Anu y Padomai Akatos se formó Akatos Auriel se formó y así comenzó el tiempo Se formaron los dioses Et Ada Lorcan convenció o engañó a los dioses para que crearan el plano mortal Nirn El plano mortal era en esta época un lugar muy mágico y peligroso Con la entrada de los dioses la configuración física del plano mortal e incluso la continuidad extemporánea de la misma existencia pasaron a ser inestables Cuando la magia Magnus arquitecto de los planos del mundo mortal decidió acabar con el proyecto los dioses se reunieron en la torre adamantina torre de los direni la estructura más antigua de Tamriel para decidir qué hacer la mayoría se fueron cuando se fue la magia para decidir qué hacer punto la mayoría se fueron cuando se fue la magia otros sacrificaron su existencia para crear otras formas para que pudieran permanecer los Elnofei Lorcan fue condenado por los dioses al exilio en los reinos mortales y le fue arrancado el corazón y arrojado desde la torre cuando aterrizó se formó un volcán ya sin magia y en el sentido mítico el cosmos se estabilizó la historia élfica que por fin era lineal comenzó 2500 años comenzó 2500 años de la era merética la era merética fue ordenada por los primeros académicos nórdicos como una serie de años numerados en orden de diverso en orden inverso desde sus inicios del tiempo la fundación dinástica la fundación de la dinastía Camoran no Camoran registrada como el año cero de la primera era los eventos prehistóricos de la era merética se encuentran aquí con las tradicionales fechas nórdicas meréticas la fecha merética más cercana citada por los académicos del rey Harald es el 2500 el reconocimiento nórdico de lo que fue el primer año del tiempo como tal la era merética se extiende desde el año 2500 de un pasado muy lejano hasta el año 1 año anterior a la fundación de la dinastía Camoran y el establecimiento de la torre blanca y dorada como ciudad estado independiente según los bardos del rey Harald el 2500 de la era merética fue la fecha de la construcción de la torre adamantina en la isla de Balfiera de Roca Alta la estructura más antigua de Tóndotam Riel corresponde más o menos a las fechas más antiguas que aparecen en varias crónicas de las elfas no publicadas durante los comienzos de la era merética las bestias aborígenes de Tamriel antepasados de los callitas argonianos orcos y otras bestias ahí vamos a dudar un poquitín vivían en comunidades anteriores a la escritura a la escritura por todo Tamriel a medida que la era merética a mediados de la era merética los refugiados almeri mortales de origen élfico abandonaron su maldito y ya perdido continente de Almeris también conocido como antiguo El Nofey y se asentaron al suroeste de Tamriel las primeras colonias estaban muy distribuidas de forma muy espaciada sobre islas por toda la costa de Tamriel más tarde se fundaron asentamientos en tierra continental principalmente sobre las tierras bajas fértiles en la zona suroeste y central de Tamriel fuera como fueran las bestias encontradas por los elfos las sofisticadas ilustradas y tecnológicamente avanzadas culturas de los admeri desplazaron a las primitivas bestias hacia las selvas ciénagas montañas pantanos etc la torre adamantina fue redescubierta y capturada por los direttni un destacado y poderoso clan almeri la torre de cristal fue construida sobre la isla de Estivalia y posteriormente se construyó la torre blanca y dorada de Cirodi durante la era merética media los exploradores almeri prepararon mapas de las costas de Páramo de Ivarden construyeron las torres mágicas de los altos elfos de la primera era de Alderredal Redainia Valfel Tel Arun y Telmora en Morrowind también fue durante este periodo cuando florecieron los asentamientos Aileid elfos salvajes en las selvas alrededor de la torre blanca y dorada el Cirodil actual Cirodil actual sí los elfos salvajes conocidos también como los altos elfos de las tierras centrales mantuvieron la magia y el idioma de los elmofei de la era del amanecer tratándose ostensiblemente de una tierra tributo al rey supremo Alinor las largas líneas de comunicación de las tierras centrales desde la soberanía de las islas de Tivalia aislaron a Cirodil de los reyes supremos de la corte de cristal el final de la era merética media es el periodo de la alta cultura de los veloci los Chimer antecesores de los modernos Dunmer o elfos oscuros eran clanes élficos dinámicos ambiciosos y longevos dedicados a la adoración del fundamentalismo antiguo los clanes Chimer siguieron al profeta Veloz fuera de las ancestrales tierras élficas al suroeste para asentarse en las tierras que ahora se conocen como Morrowind despreciando la cultura secular y las prácticas profanas de los Duemer los Chimer también codiciaban las tierras y recursos de los Duemer y durante siglos tuvieron con ellos varios encuentros y disputas territoriales los Duemer enanos clanes élficos librepensadores y confinados dedicados a los secretos de la ciencia la ingeniería y la alquimia establecieron ciudades y comunidades subterráneas en la cadena montañosa conocida después como las montañas Velozi que separan a Skyrim que separan el Skyrim moderno de Morrowind el final de la era merética marca el precipitado declive de la cultura Velozi algunos Velozi se asentaron en pueblos cerca de las abandonadas y decadentes antiguas torres Velozi durante ese periodo la alta cultura de los Velozi desapareció de la isla del páramo de Ivarden las primeras colonias duemer datan de ese periodo los degenerados Velozi delegaron en culturas tribales que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en modernas grandes casas de Morrowind o se mantuvieron como tribus bárbaras de cenicios los únicos restos que sobrevivieron esta cultura tribal son las dispersas torres Velozi y los nómadas cenicios de la isla de páramo de Ivarden las torres mágicas originales de los altos elfos de la primera era situadas a lo largo de la costa de Tamriel también fueron abandonadas durante esta época fue durante finales de la era merética cuando los humanos anteriores a la escritura el llamado pueblo nédico del continente de Atmora también llamado Altmora o bosque antiguo en Aldmeris emigraron y se sentaron en el norte de Tamriel el héroe de la cultura nórdica llamado Isgramor líder de una gran flota colonizadora para Tamriel desarrolló al parecer una transcripción rúnica de la lengua nórdica según principios élficos por lo que a Isgramor se le considera el primer historiador humano la flota de Isgramor llegó a punta de Sar 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 vale la flota de Isgramor llegó a la punta de Saric el extremo norte del cabo roto de Skyrim allí los nórdicos construyeron la legendaria ciudad de Sarthal los elfos alejaron a los hombres durante la noche de lágrimas pero Isgramor regresó pronto con sus 500 compañeros también fue a finales de la era merética cuando el legendario héroe guerrero hechicero y rey inmortal conocido por los hombres con el nombre de Pelinal Descarga Blanca Harald Calzón Peludo Ismir Hans el Zorro etcétera recorrió Tamriel reuniendo ejércitos conquistando tierras gobernando y finalmente abandonando sus reinos para volver a pagar sin rumbo lo que me he enterado es que la primera parte la de la era del amanecer tiene orígenes parecidos a los de la mitología típica el cosmos se genera bueno es una historia mitológica no es no parece historia casi luego está la era merética la era de los mer que efectiva que se parece un montón a como funcionaban las es una mezcla entre Atlantis es muy extraño primero vinieron de la de la tierra de Aldmeris creo eso a lo mejor es una referencia a Atlantis la ciudad que estaba en el Atlántico pero se hundió debido a que Poseidón no le gustaba nada que hubiese una isla que que fuese más avanzada que las otras no me es el mito no me es el mito tengo que investigarlo el caso es que vinieron al continente y efectivamente todo empezaron a ocupar pequeñas colonias como los griegos y luego empezaron a expandir a expandirse y si como Grecia más o menos como una mezcla entre Grecia y Alejandro Magno que empezaron a los Dunmer es una mezcla extraña entre Tailandia y porque los Duemer los los que lo que llaman los enanos en este mundo tienen inspiraciones mesopotámicas y los Dunmer tienen una inspiración una mezcla entre hindú y tailandesa no sabría decirlo exactamente porque tiene tantas cosas de ficción que parece un mundo completamente diferente pero si pienso que esa época en la que estaba empezando a conquistar todo debía ser como la época de Alejandro Magno habla también de los orcos que eran una de las razas que estaba antes que los enanos y los digo que estaba junto a los hombres bestia en plan los callitas y los argonianos los antecesores mejor dicho cuando en uno de los mitos dice que los orcos son una mutación generada por haberse enfrentado un dios y haber sido literalmente cagados por un dios de ahí sale Malakaz o Malekith Malekith Malakaz el dios de los orcos y los orcos en sí por último los hombres vienen del norte que eso pasó también después de la época de Alejandro Magno es una mezcla un poco entre que los elfos están inspirados en Grecia y los humanos los imperiales están inspirados en Roma o sea que a lo mejor vinieron del norte conquistaron lo que sería el territorio de los elfos y así como los romanos conquistando todo o podría hacer referencia a algo posterior podría estar hablando de cuando vinieron los nórdicos los unos las tribus de los godos los suevos los vándalos los alanos descendiendo no soy un experto en historia a lo mejor me estoy inventando un montón de cosas y descendieron hasta hasta lo que había del imperio de occidente el imperio romano de occidente cuando se había separado y conquistaron todo lo que veían excepto algunos lugares que no podían los únicos lo cual tiene algo de sentido primero bueno no conquistaron los territorios del sur los los nédicos y los territorios de alrededor tienen la parte que es de de skyrim que es es una mezcla entre noruega noruega es una es un pueblo vikingo es el típico pueblo vikingo humano que es hasta ahí si llegaron también llegaron hasta inglaterra y tenían sus que los vikingos también llegaron ahí de hecho parte de la población creo que parte de la población británica actual desciende en parte de los vikingos porque ellos establecieron ahí colonias establecieron ahí sus propios gobiernos y conquistaron todo bueno no todo el norte no llegaron irlanda tampoco pero si es lo mismo que pasó con los bretones llegaron un grupo de humanos conquistaron ahí lo que había con yokuda no es lo mismo con yokuda digo con con paramo del martillo no es lo mismo porque es el sur si hay humanos pero no vienen de estos vienen de yokuda después de haber echado a los elfos zurdos los sinistral elves y lo demás las demás culturas están basadas en en zonas demasiado alejadas de lo que sería la zona que habían conquistado los suevos vándalos alanos y las tribus del norte otra vez yo no sé mucho de historia sé algo pero no sé mucho o sea que seguramente me vaya equivocar no hace falta que me lo hagáis saber por favor porque me vais a destripar vivo si si viene un historiador está diciendo este niño no tiene ni puñetera idea de que está diciendo pero bueno vamos a dejar esto aquí Gracias.